Básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es esto, la idea es poder llegar a crear esta aplicación, la cual nos va a servir para poder hacer monitoreo de datos, no solo para encender LEDs como tal, sino acá ustedes van a poder, aparte de encender, apagar LEDs que es lo común o encender focos, vamos a generar una conexión bidireccional para que a través de la parte de aquí abajo nosotros podamos aprender a hacer monitoreo de datos, por ejemplo, yo les había mencionado, en estos días se les dijo sobre dos sensores que se iban a utilizar, un sensor de gas y también un LDR o un sensor de luz, entonces esos valores de dicho sensor los vamos a ir viendo a través de la aplicación como tal, todo esto es lo que vamos a diseñar el día de hoy a través de App Inventor, y de la misma forma también vamos a hacer su código que sería básicamente esto, que lo vamos a hacer obviamente desde cero a través de Arduino para que entiendan bien cómo funciona la lógica como tal, entonces comencemos, al final igual les voy a mostrar la aplicación funcionando, voy a ver si me puede permitir aquí en la cámara, ya por ejemplo acá yo ya lo tengo el circuito armado, entonces con este circuito lo vamos a ir probando igual, ya, ok, ahora si, yo como les mencionaba ya creo que ya se van a ir uniendo el resto, pero podemos ir empezando, muy bien, estamos empezando a dar una pequeña guía de tutoriales de manera gratuita, que si hay un buen alcance se va a realizar de manera mensual, o tal vez semanal, dependiendo con nuevos tópicos y demás, en base a la plataforma Arduino, o tal vez con otros microcontroladores como ser el SP8266, el SP32, o incluso poder manejar a través de MicroPython, o posteriormente con Raspberry, entonces la clase del día de hoy estaba estipulada en base a una encuesta, donde hubo 4 temas específicos y ganó más la integración entre Arduino y Android, para lo cual vamos a hablar un poco más sobre lo que es la función sprint, y también App Inventor, ok, entonces empecemos, como bien saben, Arduino trabaja con el lenguaje C++, y al trabajar a través de dicho lenguaje, que tiene diferentes tipos de librerías, que se las puede explotar al máximo, entre esas, una de las librerías que relativamente era antigua, y luego se la fue dando un soporte actual, es esta que tenemos, la de la función sprint, que es lo que hace, la función sprint, básicamente se encarga de enviar una lista de valores, sin importar el tipo de dato, puede ser un valor entero, puede ser una cadena, un carácter, o pueden estar los tres juntos, y los envía todos dentro de una lista a la aplicación, de manera constante, todo el tiempo está enviando la información, y una vez que envía dicha información, nosotros podemos hacer el monitoreo, o ya hace trabajos a través de esta, ¿no? Entonces, lo que hace dicha función, es trabajar a través de la siguiente sintaxis, tiene un str, el tipo de dato y el parámetro, el str, básicamente es la lista, o es un vector donde se va a almacenar la información, también conocido básicamente como un pequeño buffer de datos, ¿no? Después, este tipo de dato, se refiere al tipo de valor que va a almacenar, si es un valor decimal, si es una cadena, un carácter, un número flotante, como tal, ¿no? Y por último, el parámetro, es decir, si aquí yo ya estoy indicando que va a ser de tipo decimal, tengo que indicar en qué lugar está ese valor, ¿no? Y ese valor es el que se lo conoce como parámetro, ¿ok? Posteriormente, lo que vamos a hacer, es trabajar en App Inventor. App Inventor es una herramienta online, que nos permite crear aplicaciones móviles, en base a bloques, es decir, a través de esta herramienta, no se utiliza nada de lenguajes de programación, que es lo que utiliza, por ejemplo, Android Studio a través de Java o utilizando Kotlin, ¿no? En cambio, en el caso de App Inventor, es todo en base a bloques. Fue creada básicamente para no programadores. Fue realizada por Google el año 2011, pero conforme fueron pasando los años y varias casas en todo el mundo ya cuentan con el servicio de internet, entonces decidieron dejar de darle el soporte y la vendieron al MIT. El MIT es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el cual a partir del año 2013 se encargó de seguir haciendo el desarrollo y soporte de dicha placa, ¿no? Perdón, de dicha herramienta. Cuando estaba a través de Google, no solo trabajaba de manera online, sino también era offline, pero a través de MIT es todo online. ¿Y qué es lo que te pide para poder trabajar con esto? Es básicamente lo siguiente. Tener una cuenta, sea Gmail, Hotmail o cualquier cuenta de correo, y a través de esa cuenta te almacena un espacio dentro de su servidor de App Inventor donde ya se realizan todas las instrucciones, ¿no? Entonces, en primera instancia vamos a ingresar a i2.appinventor.mit.edu que es donde vamos a desarrollar primero la aplicación y posteriormente vamos a pasar a la parte de Arduino para poder hacer su programación. Entonces, a ver, yo me voy... Si pueden ir trabajando conmigo sería mucho mejor. Les he pasado un link a través del grupo de Telegram, que si no me equivoco era lo siguiente. Acá está, ¿no? bit.ly barra baja i... bit.ly es slash i barra baja doble a. A través de ese link van a encontrar estas imágenes donde va a estar el fondo, el icono que vamos a utilizar en la aplicación, un botón llamado entrar y dos botones para encender y apagar, ¿no? Para poder generar el diseño. Entonces, eso por favor vayan descargando y mientras aquí ingresen a la dirección que les mencionaba, ¿no? a i2.appinventor.mit.edu ¿Ya? Vamos ingresando por favor a esa dirección. Ya, entonces yo voy a ir ingresando igual acá. Ahí entró directamente. Entonces, necesito que... Le voy a cerrar mi sesión para ingresar desde cero con ustedes. Ahora sí. Ahora sí. Ahí dos. Ok. Una vez que ingresen acá, lo primero que les va a pedir es su correo. Entonces, acá ingresan un correo de muestra con el cual van a trabajar, ¿no? En este caso, yo voy a entrar a mi cuenta personal que es najib.vallejos.gmail.com Pero miren, ¿qué es lo interesante acá de App Inventor? Cuando ustedes ponen, por ejemplo, este es el correo mío, ¿no? Con Gmail. Entonces, yo voy a poner solo .vallejos. Cuando ustedes ponen solo la primera parte sin el arroba y ponen Enter, lo que hace la aplicación básicamente es automáticamente generar el arroba gmail.com. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, aquí. Solo esto, miren. Solo puesto en el .vallejos. He ingresado y aquí ya me genera el gmail.com. Eso solo lo hace App Inventor en el caso de Gmail. Ok, entonces, ahora acá ponen la contraseña, ¿no? En este caso es su contraseña. Y por primera vez, cuando ustedes ingresen, si jamás han tocado una aplicación en App Inventor, lo que les va a aparecer es lo siguiente. Ok. Primero, les va a aparecer este pequeño repositorio donde están todas las aplicaciones que vayan desarrollando. Entonces, a través de estas aplicaciones va a ingresar, si es que alguna vez estaban desarrollando alguna aplicación, va a ingresar a la última aplicación que han estado trabajando, ¿no? Entonces, acá yo voy a volver a proyectos que es donde ingresaría con ustedes. Y como les mencionaba, como va a ser la primera vez, les va a pedir que autoricen los términos y condiciones, que los acepten. Entonces, aceptan los términos y condiciones. Y acá, en el centro de esta pantalla, les va a aparecer este pequeño logo como una pantalla de bienvenida. Y ahí abajo simplemente ponen clic en el botón de Close o Cerrar. Si es que está en inglés, la forma más rápida de ponerla en español se van acá arribita, miren, donde está la franja de color gris. Y acá dice, debe decir inglés. Hacen clic y lo cambian por español. Y vuelven a hacer clic. Y directamente se va a actualizar. Ahora, esta parte de acá, esta primera pantalla, como les mencionaba, es nuestro repositorio. A través de este pequeño repositorio es donde se almacenan todas las aplicaciones que van desarrollando. Por ejemplo, acá yo voy almacenando a veces, por lo general, a mis estudiantes les hago entrar a mi misma cuenta para poder ir viendo en qué se han equivocado y demás, ¿no? Y poderles darle un mayor soporte. Pero en nuestro caso, como cada uno está generando su propia aplicación, entonces, por eso es que les pedí que ingresen directamente a través de sus cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que estén acá, vamos a ir a comenzar un proyecto nuevo. Dentro de comenzar el proyecto nuevo, le ponen el nombre al proyecto. En este caso, le podemos llamar Arduino, ¿no? Que sería una integración entre Arduino y Android. Y aceptar. Ok, todos los que puedan y están trabajando a la par conmigo, me van avisando para que yo también les espere y podamos hacerla funcionar, por lo menos, la aplicación, ¿no? O podamos programar la aplicación. Entonces, acá, la primera vez, fíjense, le hemos llamado a Arduino y aquí arriba, en la parte izquierda, aparece el nombre de la aplicación. ¿Ven? Una vez que aparece esto, por primera vez, siempre va a aparecer Scream 1. ¿Y qué es lo que tiene? ¿En qué se divide toda la interfaz? La parte izquierda son todos los elementos que ustedes quieren que tenga la aplicación. Todos estos elementos los pueden integrar a la aplicación. La parte que está acá arriba es como cualquier programa, la de un menú principal, ¿no? Donde van a poder generar el APK, van a poder generar, abrir nuevos proyectos, cambiar idioma, ver el correo donde se está almacenando y si quieren una guía más detallada de cada uno de los elementos, hacen clic en la guía, ¿no? ¿Qué más? A ver, aquí abajo, esta parte de acá donde está ahorita el celular, es el modo diseñador. Es donde van a poder ustedes observar cómo se va a mostrar la aplicación dentro de sus celulares con los elementos que vayan poniendo. En la parte derecha donde están los componentes es donde se van a agregar dichos elementos. Por ejemplo, si yo voy a sacar un botón, este botón aparece acá, y aquí aparece el nombre, ¿no? Botón 1. Y así conforme vaya sacando diferentes elementos, ¿no? Lo voy a dejar esto mientras tanto, posteriormente lo vamos a usar. ¿Y qué más? Algo que ustedes tienen que ver al momento de crear una aplicación es trabajar un poco más con la estética, ¿no? Por ejemplo, si una aplicación tiene esta barra que está sobre la pantalla, no se ve bien, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es borrar esta pequeña barrita que está acá y para borrarlo es de esta manera sencilla. Miren, se van aquí a la derecha, se van hasta el final y aquí simplemente hacen clic donde dice título visible o title visible. Una vez que hacemos eso, lo que va a pasar es, miren, ya no hay aquí el título. ¿Ven? Ya se borró. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué era lo que les decía que vamos a generar? A ver, vamos a volver a verlo nuestra aplicación y nuestra aplicación tiene lo siguiente. A ver, ¿dónde estamos? Vamos aquí. Tenemos que generar todo esto, ¿ok? ¿Cómo se genera? Aquí, para empezar, tenemos esto de acá es una pequeña lista desplegable. Esta lista desplegable es de un selector de lista, es un elemento de tipo selector de lista que parece un botón pero no lo es y acá, en este otro costado tenemos variables de tipo texto y tenemos en este otro costado elementos de tipo botón que al final solo parecen imágenes, ¿no? Pero son botones que están reemplazados con las imágenes tal cual. ¿Y qué más? Todo está al centro, ¿bien? Todo está al centro y hay acá una imagen de fondo. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a hacer que esta pantalla esté al centro. Entonces, hago clic en el screen 1 y acá donde dice disposición horizontal lo ponemos en centro. Y listo, ya está. Donde dice disposición horizontal ya lo hemos generado para que esté al centro. Pero aquí arriba tiene que haber un selector de lista. Entonces, voy a la izquierda y este que dice selector de lista lo voy a jalar directamente. ¿Bien? Y ya tenemos el selector de lista. ¿Qué más? El selector de lista se llama seleccionar dispositivo y está en un color más o menos verde. Primero, lo vamos a cambiar entonces el color. Hago clic en el selector de lista y acá en la derecha en sus propiedades es donde ya podemos hacer el cambio de color, cambio de letra y los valores que vaya a tener. Entonces, en este caso lo voy a cambiar a un color. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no les gusta ninguno de estos colores que están acá? Se van a custom y de custom lo que hacemos es lo siguiente. Los triángulos blancos los llevamos hasta arriba y ustedes pueden seleccionar el color que quieran. Entonces, aquí ya van buscando y van a pillar diferentes tonalidades de colores. Entonces, yo aquí voy a generar un color similar al que tenía. A ver, aquí está. Y ponemos hecho. Miren, ya cambió el color. ¿Qué más? Cambia el color, tenemos que cambiar este texto. Entonces, para ponerle el texto decía, según lo que tenemos acá, este texto está con negrillas y con cursiva. Para eso, acá, en la parte derecha pongo negrilla o negrita, cursiva y un tamaño 22 para que se pueda observar bien, ¿no? Sí, está bien. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí un pequeño fondo, y las letras que están en color blanco. Entonces, ¿cómo vamos a generar ese fondo? Les he pedido que vayan descargando los archivos, ¿cierto? Entonces, aquí, igual, miren, es relativamente sencillo. Acá en la parte derecha me voy a imagen de fondo. En imagen de fondo, hago clic, subir archivo, seleccionar archivo y buscamos el archivo donde está descargado lo que hemos realizado, ¿no? Por ejemplo, yo lo tengo acá en esta carpeta llamada virtual y este fondo es el que vamos a subir, ¿no? Subo, abrir y aceptar. Una vez que genero esto, en lo que está subiendo en App Inventor, miren, ya lo cambió el fondo. Ya tenemos lo primero, ya tenemos eso, ya tenemos el fondo, ya tenemos el seleccionar dispositivo, solo que nos falta aquí cambiar el texto del elemento, ¿no? Entonces, voy a volver a hacer clic aquí en el botón, voy a ir acá, acá en el botón estoy haciendo clic en el selector de lista, en las propiedades me voy hasta el final y acá, miren, hay un elemento que se llama texto. A este texto le vamos a cambiar con el nombre que decía, ¿no? Seleccionar Seleccionar dispositivo. ¿Ven? Ya está apareciendo acá, Seleccionar dispositivo. Listo. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos, teníamos puros, puros textos y botones. ¿Cómo se generan los textos y los botones? Esto es interesante porque miren, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí se supone que yo tengo tres elementos que están en una misma, en una misma fila. y hay tres elementos en una misma columna. Pero si acá yo quisiera hacer eso, yo quisiera llevarlo esto aquí arriba, no me permite, me restringe. Entonces, para poder trabajar con esos formatos, se utilizan las disposiciones. Una disposición me sirve para poder generar el tipo de orientación que quiero que tenga la aplicación. Entonces, voy a ir a disposiciones. ¿Cómo? Voy a la parte izquierda acá, donde está la interfaz de usuario, voy bajando y aquí hay una pestaña que se llama disposición. De disposición saco esta que dice disposición horizontal. Pero, ¿qué sucede? Se supone que esto tiene que estar de manera transparente. Entonces, hago clic en esta disposición. Aquí a la derecha, donde están sus propiedades, lo pongo en centro. La disposición en vertical igual en centro. Color de fondo, pongo ninguno. Se vuelve a poner transparente y que se ajuste a la pantalla el ancho. Entonces, acá donde dice ancho, voy a seleccionar ajustar al contenedor y pongo aceptar. Esto me sirve al poner así en ancho, esto me sirve para que sea cualquier celular, tablet, el tamaño de cualquier pantalla se adecue a dicho tamaño y no tengan que volver a generar diferentes tamaños para cada tipo de celular. Por esas razones. Entonces, eso se puede hacer con el ancho, al igual que con el alto. Si yo el alto pongo ajustar al contenedor, se va a direccionar en el resto de la pantalla. Pero como voy a seguir trabajando aquí abajo, entonces solo lo voy a direccionar en el ancho. Voy a poner automático. ¿Qué más? Ahora, aquí adentro tenemos lo siguiente. Tiene que haber estos elementos. A ver, lo voy a generar esto para que puedan entenderme. Ahora miren, aquí ya tenemos esto, ¿verdad? Tenemos el primer valor, pero estos elementos si los vemos de esta forma estarían básicamente en una pequeña tablita, ¿no? Entonces, esta pequeña tabla que está acá la vamos a cambiar o bueno, la vamos a integrar y esta tablita sería de 3 por 3. ¿Cómo se hace eso? Igual lo vamos a volver a ver acá. Aquí hay otro elemento que se llama disposición tabular. Esa disposición tabular lo jalo y miren, si es que esta parte de la disposición horizontal está bien ambas en el centro, cualquier elemento que lo ponga automáticamente va a ingresar aquí al centro. Esta tabla, la tabla como les mencionaba era de 3 por 3. Muy bien. Ahora, una vez que tengo eso voy a generar los los demás elementos, ¿no? Entonces vuelvo aquí a la interfaz de usuario y aquí en interfaz de usuario voy a hacer lo siguiente, miren, voy a etiqueta, la etiqueta la pongo aquí arriba, genero otra etiqueta acá, otra etiqueta acá, otra etiqueta acá abajo, ya tengo otra etiqueta, una etiqueta más, necesito una etiqueta aquí abajo para los sensores y lo voy a generar luego dos etiquetas para los para los datos de los sensores, mejor dicho cuatro, ya ahorita van a ver cómo funciona esta parte y lo siguiente, miren, acá adentro les decía que tiene que haber dos botones, ¿no? porque al final esto son dos botones que son son reemplazados por imágenes entonces voy a sacar un botón aquí en este botón lo pongo acá y el primer botón que lo puse lo voy a bajar aquí abajo y jalo todos esos botones en total tengo aquí seis botones no se preocupen por el hecho de que no aparezca el texto del botón y demás porque ahorita lo vamos a redimensionar y con eso ya se va a generar ¿no? entonces lo primero que decía me voy al primer texto a la primera etiqueta el texto de etiqueta uno como el fondo es de color azul lo más conveniente sería poner un color claro ¿no? entonces aquí le voy a poner primero negrita luego de generar la negrita voy a poner cursiva y le vamos a poner en tamaño 20 ok miren aquí ya lo estoy cambiando del tamaño 20 de este texto y el texto que tenía que mencionar sería luces ¿no? guión luces guión listo ya tengo las luces y ahora lo siguiente que tengo es el color de texto voy a color y le ponemos en color blanco ¿ven? ya está y vamos a hacer el proceso para estos otros elementos igual este primero que se va a llamar ahora dormitorio igual ¿no? este lo pongamos a tamaño 18 igual a tamaño 18 el otro era este está en tamaño 20 este en tamaño 18 ya este se llamaba dormitorio entonces lo mismo dormitorio solo negrita color blanco color blanco este otro texto igual este otro va a ser para la sala igual 18 igual color blanco la cocina la cocina ahora miren en el caso de App Inventor ustedes pueden utilizar si quieren esa letra que está por defecto y si gustarían tal vez otro estilo acá en la misma parte de sus propiedades hay una parte donde dice tipo de letra entonces aquí ustedes lo pueden cambiar por la que les guste si quieren mono space serif o la que está por defecto es sans serif ¿no? listo ya tenemos una parte ahora este otro elemento es lo mismo vamos a volverlo de color blanco este si era tamaño 20 tiene negrita y aquí a este otro le estamos llamando en sensores que es donde nos va a mostrar los valores que vamos a recibir a través de la aplicación cuando lo hagamos a través de Arduino entonces lo siguiente sensores estos otros igual solo los voy a dejar en blanco luego los vamos a ver en que se convierte para que no a ver vamos a cambiar solo el tamaño ¿como este? para que no no se queden perdidos ¿ya? sobre la marcha aquí ya estamos en color blanco igual ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuál es así? ahorita ya está y este igual ¿no? 3 guión ¿cuál es ejercicio? estoy haciendo ¿este que sirve? no, este el 3 este último igual es color blanco ahora miren lo siguiente ¿cómo se genera ahora estos botones? para poder generar un botón para poder volverlo por una imagen es lo mismo que hemos hecho para la pantalla del fondo voy a hacer lo siguiente miren me voy aquí al texto del botón 1 y acá donde dice imagen hago clic y pongo subir archivo just fine subir archivo y en este caso vamos a subir el on ¿no? subir aceptar ahora miren ¿por qué me aparece de esta forma? esto pasa debido a que cuando yo voy generando esto se va a ir dimensionando en base al texto del botón entonces este que dice texto del botón lo voy a borrar y ya está ¿no? ahora ¿por qué no se ha cambiado? porque estos otros tampoco los borré ¿no? entonces aquí por ejemplo ya no me sirve el texto del botón solo vamos a poner imágenes y si se acuerdan que les dije que se va a dimensionar entonces ya va cambiando ¿ven? aquí igual lo cambio de la misma forma y este otro igual lo borro ¿no? entonces van a quedar elementos de esta forma los vamos a cambiar estos valores por las imágenes entonces aquí en la sala igual para encender entonces me voy a imagen como ya tengo subido el elemento solo pongo on aceptar en cocina lo mismo aceptar y en este otro caso haríamos lo mismo pero con off la primera vez subimos la imagen seleccionar archivo les va a aparecer en su ordenador ustedes ponen off y vamos generando las siguientes dos imágenes ¿no? entonces ahora aquí lo siguiente sería imagen ahora off ok ¿qué me está molestando? ya ok muchachos entonces miren esta parte de acá ya es similar a lo que tenemos aquí en la aplicación como se va a ver ¿no? nos falta generar esta última que tenemos aquí de los sensores hasta sensores ya está pero nos falta el gas y la luz y el gas y la luz básicamente fíjense acá son dos valores distintos uno donde va a ingresar lo del sensor de MQ y otro donde va a ingresar el LDR pero ¿qué más? fuera de eso a ver volviendo aquí tengo aquí una variable tipo texto y aquí tengo otra y estos dos al igual aquí abajo ¿no? aquí tengo igual otra y todo esto es una disposición horizontal entonces voy a hacer lo mismo que hice en el elemento de arriba ¿no? voy a generar aquí una disposición ahora miren ¿qué es lo que pasa con ¿por qué ya no puedo ver las demás imágenes? ¿no? cuando aparece esto para poder trabajar y seleccionar lo que esté más abajo hacen clic en screen 1 y en la parte derecha seleccionan enrollable al seleccionar enrollable van a activar esta barrita y ya les va a dejar bajar hacia abajo ¿ven? entonces aquí después de los sensores voy a generar otra disposición disposición horizontal la ponemos acá y esta disposición lo mismo ¿no? que esté al centro todos los elementos que se ingrese fondo ninguno el ancho ajustar al contenedor y acá abajo nos faltaría una disposición tabular que sería de 2x2 ¿no? que es lo que viene por defecto entonces aquí igual tenemos que agregar dos textos voy a sacar el primer texto la etiqueta en el primer valor otra etiqueta aquí abajo y últimas dos etiquetas más de la derecha ¿qué es lo que nos decía la aplicación? la primera etiqueta tiene que decir gas y la segunda tiene que decir luz ambas están en color blanco y las siguientes dos etiquetas de la siguiente columna están con un guión entonces esta etiqueta de acá la vamos a cambiar igual por gas lo pongo con negrilla y tamaño 18 igual para que se note la segunda etiqueta lo mismo la segunda etiqueta decía luz y tamaño 18 igual y también tiene negrilla ahora estas otras etiquetas y esta parte es la parte más fundamental en cuanto a la recepción de datos ¿por qué? porque esta etiqueta 8 y 9 son mediante las cuales van a llegar entonces esta etiqueta 8 para empezar que solo esté como un guioncito igual con negrilla tamaño 18 fuera del tamaño 18 lo ponemos en color blanco y lo siguiente miren así como hemos podido dimensionar los elementos que están dentro de la disposición igual este texto puede hacer que esté al centro entonces para hacer eso me voy a cada desiposición del texto y pongo centro miren y ya está y lo mismo para el segundo así vamos a pasar ya a la programación de la aplicación ya estamos terminando el diseño ok ya está 18 igual al centro la luz igual tiene que estar en color blanco y el gas igual ahora ahora sí fíjense hasta aquí ya tenemos lo mismo que tendríamos aquí en nuestra aplicación móvil miren es exactamente igual está con esta otra ya lo acabamos de hacer la parte del diseño pasamos a la programación pero antes lo que les mencionaba por ejemplo cada uno de estos elementos tenemos que darles IDs específicos para que yo pueda trabajar con esos elementos en la aplicación ya entonces en este caso acá la del gas no hay tanto problema pero este guioncito que está aquí si lo necesitamos porque ese determinado guion es donde va a llegar la información entonces aquí yo puedo poner dato mqd que va a ser del sensor de gases ya sabes copia igual lo mismo dato dato ldr ya está ya lo tengo los dos ¿por qué estoy haciendo esto? es por esta razón miren cuando yo me voy aquí a los bloques acá en los bloques todo esto vamos a programar enseguida cuando yo me voy aquí a los bloques en la parte de la izquierda fíjense cómo aparece etiqueta 1 etiqueta 2 etiqueta 3 si yo no le pusiera esos IDs específicos tendría que ir digamos ver la etiqueta 1 o la etiqueta 4 buscar en el diseñador a qué se refiere la etiqueta 4 y volver a los bloques entonces es mucho trabajo es mejor directamente darles IDs a los elementos que voy a utilizar por ejemplo aquí dormitorio yo no voy a utilizar por eso está solo como etiqueta pero si estos dos botones que están en la misma fila de dormitorio igual en sala estos dos a los cuales a dormitorio lo he renombrado y lo estoy llamando on D of D on S of S on C of C y en el caso de estos otros elementos que están aquí abajo a los últimos dos los he llamado on y off on y off y ya está ahora vamos a diseñarlo desde cero como les mencionaba con ustedes lo vamos a hacer todito nuevamente para que entiendan exactamente cómo funciona todo esto ok borrar un momentito ya estamos nos falta un elemento muy fundamental que es para poder trabajarlo a través de la aplicación se supone que yo voy a comunicar a la aplicación a través de qué a través de un a través de un bluetooth entonces voy a borrar este bluetooth para que sepan de dónde los estoy sacando el reloj uno igual ok hasta aquí teníamos todo lo que yo vaya a enviar a través de la aplicación va a llegar a través de bluetooth y lo que vaya a recibir tiene que hacer que el reloj interno que tiene la aplicación a través del celular y el reloj que tiene el arduino se sincronicen entonces para eso necesito utilizar elementos de tipo reloj y también un bluetooth ¿cómo se hace eso? acá en la parte izquierda fíjense voy bajando y busco en conectividad y de conectividad sacamos el cliente bluetooth sale aquí el cliente bluetooth lo jalo al centro de la pantalla pero aquí no aparece aquí abajo sí ¿por qué? porque el bluetooth no lo pueden tocar por eso lo muestra como un componente no visible luego voy a sensores y de sensores voy a sacar el reloj dos relojes saco ¿bien? aquí está el reloj uno, reloj dos ¿para qué son estos dos relojes? el primer reloj me sirve para poder generar en este caso los valores de entrada y el segundo para borrar los datos que ya se han mostrado entonces el cliente en este caso igual lo vamos a cambiar de nombre porque aquí dice ya solo cliente bluetooth entonces tomando en cuenta lo que les decía de los IDs hago clic en cliente bluetooth cambiar nombre y aquí que se llame solo bluetooth y aceptar y miren ya se cambió el nombre lo mismo para el reloj al reloj el reloj que se llame reloj uno reloj dos estamos bien pero los tiempos vamos a cambiar el reloj uno que esté en 200 y el reloj dos en 300 ¿qué significa eso? el reloj uno va a ir recibiendo la información cada 200 milisegundos y el reloj dos una vez que recibe esa información lo va a formatear y va a permitir que pueda recibir más datos al manejar estos dos relojes me permite evitar un desbordamiento de datos es básicamente para eso ya entonces aquí vuelvo acá a los bloques y en los bloques lo que les mencionaba ¿no? miren aquí ya aparece todo directamente nombrado con otros valores en este caso al seleccionar dispositivos solo le estoy llamando seleccionar on dormitorio of dormitorio on sala of sala on cocina of cocina que sería of day of c y este otro este guioncito de aquí arriba va a ser el elemento datos del mq donde se va a almacenar lo del mq y el segundo dato ldr volvemos aquí ahora lo siguiente miren cuando nosotros generamos las aplicaciones a través de bluetooth voy a volver acá cuando yo selecciono las aplicaciones a través de bluetooth ¿qué es lo que pasa? tengo que generar esto esto que está acá es una pequeña lista de dispositivos sincronizados una vez que genere esa lista tengo que indicar que con el dispositivo sincronizado que estoy trabajando se va a conectar con ese entonces que me permita digamos si yo selecciono este elemento que se logre conectar con ese elemento entonces vamos a programarlo ahora ¿cómo se hace? como todo trabaja a través de bluetooth me voy a ir acá hasta el final y aquí hago clic en acá donde dice seleccionar dentro de principal seleccionar y de seleccionar saco el elemento que dice antes de selección hago clic otra vez en seleccionar y después de selección lo pongo acá abajo ok siguiente enseguida les voy a explicar que hacen estos elementos voy a sacar ahora el botón poner seleccionar elementos por ejemplo aquí me he equivocado entonces ¿qué pasa? en vez de borrarlo aquí pueden hacer clic donde dice color de fondo y buscan el elemento seleccionar elementos y lo ponemos acá antes de selección voy a duplicarlo ¿cómo se duplica? dos opciones la primera control c control b y acá que se llame selección ¿ven? ahora ¿qué es lo que estamos haciendo? a través de este primer bloque tengo que mostrar todos los bluetooth con sus nombres y direcciones de los dispositivos sincronizados entonces como voy a trabajar ahora sí con el bluetooth me voy a bluetooth y del bluetooth voy buscando este bloque de verde claro que dice bluetooth direcciones y nombres esto me sirve para que cuando yo haga clic aquí en seleccionar me aparezca esto miren direcciones y nombre del bluetooth la dirección y el nombre ya está ahora lo siguiente una vez que tengo eso yo quiero programarlo de que si yo selecciono este elemento que está aquí se conecte con dicho elemento entonces para hacer eso se utiliza este segundo bloque por eso dice que cuando es poner seleccionar en modo selección ¿de qué? de los bluetooth hago clic en bluetooth y de bluetooth voy a seleccionar un bloque de color lila que se llama llamar bluetooth conectar dirección y lo pongo acá adentro ¿ok? ¿con qué dirección se va a conectar? con la que yo seleccione entonces vuelvo a hacer clic en seleccionar y de seleccionar ahora utilizamos seleccionar selección que es de los bloques verde claro con solo hacer eso ya está programado para que haga este proceso si yo escojo este elemento se conecta automáticamente con ese elemento nada más ahora ¿cómo se envía datos a la aplicación? entonces se supone que si yo envío aquí presiono este botoncito va a enviar una letra para que luego se conecte con arduino convalide y se encienda un led digamos ¿no? entonces este botón se llama onD entonces lo siguiente que voy a hacer es esto miren me voy acá abajo onD me voy hasta arriba cuando onD clic significa cuando yo presione onD ¿qué va a pasar? el bluetooth tiene que enviar datos entonces cuando yo presione onD voy a bluetooth y de bluetooth selecciono el bloque que dice enviar texto texto que es el último de los lilas tú enviar texto texto ok lo siguiente yo voy a hacer ahora que cuando yo mande D que mande la letra A entonces vamos a ir hasta arriba y aquí voy a poner A ¿no? el valor que ustedes quieran ingresar es indiferente pero tiene que ser si o si una letra sola ¿no? la que va a enviar entonces esto ahora ¿cómo se duplica? les decía una opción es control C control B la otra se van al bloque más grande en este caso sería el mostaza clic derecho duplicar y miren ya está todo y aquí cambiaría para el siguiente valor ¿por qué me da este error? me da el error muchachos por esta razón miren porque estoy generando dos variables con el mismo nombre entonces aquí voy a ir a on off D ¿no? que mande aquí la B luego lo voy a duplicar para los siguientes elementos y en seguida esto ahorita es básicamente para enviar información enseguida vamos a hacer la recepción de información como tal entonces ¿dónde? el siguiente sería para el dormitorio dormitorio ah no para la cocina off cocina off cocina on sala y aquí off sala igual ¿no? ok pero fíjense cada valor cada vez que yo presiono un botón tiene que enviar diferente valor para que pueda funcionar ¿no? A B entonces aquí podemos enviarle C aquí que envíe la D aquí que envíe la E aquí que envíe la F ahora sí la parte crucial esto hasta ahora por ejemplo es lo que nosotros podemos verlo en cualquier curso donde vamos trabajando a través de integración entre Arduino y Android ¿no? pero la parte más interesante es ahora la que podamos hacer recepción de datos ¿cómo se hace eso? miren ¿qué es lo que hace? acá vamos a generar lo siguiente lo que se va a encargar de mandar a Arduino era lo que les mencionaba ¿no? va a mandar una lista por ejemplo digamos va a mandar estos dos valores entonces diferentes valores va a enviar todo el tiempo ¿no? que van a estar separados con una coma eso es lo que nos permite hacer en este caso solo estamos haciendo con dos pero ustedes pueden hacer que mande diferentes valores digamos S más que mande una palabra ¿qué sé yo? ¿no? todo esto se puede generar a través del sprint F en este caso nosotros estamos haciendo que envíe dos valores pero estos valores ¿cómo los envía? a través con una coma y como si fuera una sola lista ¿no? entonces para eso tengo que inicializar aquí dos variables donde se va a almacenar eso entonces voy a variables y de variables saco esta que dice inicializar global y le vamos a llamar aquí lista voy a hacer que este valor empiece en cero porque va a empezar a recibir la información entonces va a ser una variable vacía la duplico ya está otra segunda lista le vamos a llamar dato de llegada listo ¿ok? ¿qué es lo que va a hacer? en esta lista se va a almacenar este valor y el dato de llegada se va a encargar de que este valor que está así se muestre de esta otra forma es decir se separen a través de esta coma para hacer eso lo siguiente ¿no? el que se encarga de hacer todo este proceso son los relojes por eso es que los relojes igual los he ingresado con diferentes tiempos entonces voy a ir al reloj 1 y del reloj 1 saco cuando el reloj 1 en temporizador ejecutar listo ¿qué va a pasar aquí? si va a empezar a funcionar el reloj tengo que verificar que el bluetooth si o si esté conectado entonces voy a control saco si entonces lo pongo acá y luego verificar que el bluetooth esté conectado voy a bluetooth para saber si el bluetooth está conectado o no se utiliza este bloque que dice bluetooth conectado entonces por ejemplo voy a sacar este sin ir más detalles bluetooth y aquí en este otro de la derecha hago clic y voy a seleccionar el conectado miren es mucho más rápido listo luego lo siguiente una vez que verifico que está conectado tiene que empezar a recibir la información entonces vuelvo a hacer clic en control vuelvo a hacer clic en control y ahora voy a buscar este elemento miren si entonces listo y acá tiene que empezar a recibir los datos entonces esos datos van a llegar por el bluetooth para eso voy a matemáticas saco este tercer bloque y estos valores tienen que ser mayores a cero vuelvo a matemáticas saco el cero aquí va a llegar la información como la información llega a través de bluetooth entonces tengo que trabajar a razón de bytes vuelvo a ir acá hago clic en bluetooth y de bluetooth miren este otro que dice llamar bluetooth bytes disponibles para recibir ¿qué quiere decir con esto? el bluetooth está activado si hay datos para que yo pueda para que se puedan enviar a través de bluetooth eso es lo que te indica el bloque hay bytes disponibles si hay bytes disponibles ¿qué voy a hacer? voy a trabajar sobre estas dos variables sobre la lista entonces voy a variables y saco este bloque que dice miren poner acá y voy a seleccionar primero la el dato de llegada en el dato de llegada vamos a hacer el llamado de estos valores entonces para eso como todo llega a través de bluetooth vuelvo a hacer clic en bluetooth y de bluetooth llamo al bloque que dice llamar llamar bluetooth recibir texto y número de bytes listo una vez que va a recibir el texto este otro de acá arriba como hay variables para recibir voy a duplicarlo lo pongo acá miren ya tengo datos para recibir ya está miren como se va formando y ahora esto lo voy a duplicar y aquí vamos a trabajar con la variable lista que es donde se almacena todo para que luego se reparta ¿no? entonces ¿qué es lo que va a hacer? la lista lo que les mencionaba tiene que encargarse de separar estos elementos que llegan a través de esta pequeña coma para hacer eso lo siguiente voy acá donde dice texto y de texto voy a buscar este bloque que se llama recortar texto en pongo esto acá luego vamos al siguiente elemento que se llama vamos a tomar de la variable entonces tomar ¿de cuál? de la variable dato de llegada ¿no? aquí se está almacenando todo el dato de llegada y se lo va a ir recortando a través de comas entonces saco de texto el primer bloquecito ya acá yo pongo la coma ¿no? a esto en los lenguajes de programación por ejemplo se los conoce como split un split se encarga de hacer de que se separen los valores digamos de una lista o de un vector a través de un elemento común que en este caso sería una coma ¿no? en nuestro caso entonces ¿qué es lo que va a hacer? va a pillar la coma lo va a separar va a pillar la coma lo va a separar va a pillar la coma lo va a separar en nuestro caso va a trabajar en base a estos primeros de acá ¿no? porque solo estamos enviando dos valores entonces va a pillar la coma la borra la coma y lo separa y aquí se va a llamar ya va a ser 54 o va a borrar este otro y lo separa va a borrar este otro y lo separa es como que por eso se llama recortar ¿no? porque se encarga directamente de de dividirlo a través de dicho coma entonces lo siguiente una vez que hago esto ya tengo los valores en la lista entonces una vez que tengo esto tengo que almacenar estos valores para que se muestren en la aplicación ¿y dónde se van a mostrar? en estos dos elementos y esos dos elementos se llaman dato mq dato ld entonces voy a poner acá y fíjense lo siguiente es bajar a la parte izquierda y busco esos datos ¿no? voy a buscar el el dato mq ¿dónde está datos mq? a ver ah ya ahorita vamos a hacer vamos a pillarlo voy a poner cualquier elemento de tipo etiqueta y lo que va a seleccionar es tipo texto entonces miren esto es lo interesante de App Inventor si el elemento es similar miren pongo esta etiqueta hago clic acá en el elemento y lo puedo cambiar miren entonces primero tengo el dato mq y lo pongo aquí adentro ¿ven? como son el mismo tipo de elemento puedo cambiarlo a cualquiera de esos elementos entonces este otro es ldr y aquí ¿qué va a hacer? en el dato mq va a generar ¿qué? este primer valor que sería el índice 1 de nuestra lista para eso voy acá a la parte izquierda donde dice listas y voy a seleccionar el bloque que dice seleccionar elemento de la lista y su índice entonces selecciono el elemento ¿el elemento de dónde? ¿de dónde va a estar? en el global list entonces voy a duplicar esto de la lista y el elemento en la posición número 1 entonces voy a seleccionar un bloque numérico en la posición 1 listo duplico este otro valor para el segundo elemento en la posición 2 ¿ok? listo al tener esto ya estamos recibiendo la información pero ¿qué pasa? cuando ustedes van recibiendo información constantemente va a llegar va a llegar los datos va a hacer que el buffer que tiene la aplicación se sature y luego te genere problemas para evitar eso se utiliza el segundo reloj por ejemplo ya se ha visto el primer valor que se borre y automáticamente se muestran nuevos valores así hay más espacio en el buffer y no hay esa saturación que les decía ¿no? listo una vez que tengo esto ya estamos ahora voy a bajar acá abajo y voy a buscar el segundo reloj entonces lo mismo del segundo reloj tiene que estar activado el temporizador ¿no? cuando reloj 2 temporizador ejecutar y acá esta es la última parte de la aplicación ahorita pasamos vamos a lo de Arduino que es todavía un poco más sencillo una vez que tenemos esto tenemos que hacer que el reloj se resete en base a su tiempo de intervalo y el tiempo de intervalo está acá ¿no? a ver vamos a buscarlo el reloj 2 el tiempo de intervalo es de 300 milisegundos cada 300 milisegundos se tiene que reiniciar o borrar los datos se quiere llamar así entonces voy a ir acá hago clic otra vez en reloj y buscamos un bloque de color verde oscuro que dice poner reloj en intervalo de tiempo como y va a tomar su mismo intervalo ¿no? por ejemplo acá vuelvo acá y pongo al hacer esto estamos generando recursividad es decir que esto va a hacerlo constantemente en el intervalo de tiempo va a generar su intervalo va a volver al intervalo va a borrarlo y va a volver a empezar ¿no? y cada vez que lo borre el dato ¿qué es lo que tiene que hacer? es esta parte importante voy a duplicar este bloque de la lista y tiene que borrar los datos que tenemos tanto en la lista entonces aquí voy a borrar todos los elementos del bloque y tiene que borrar igual los del dato de llegada ¿no? tanto del dato de llegada y la lista listo con eso evitamos que haya una saturación de datos lo siguiente ¿cómo se haría ahora por ejemplo para que aparezca un icono en la aplicación? entonces voy aquí a generar perdón vuelvo aquí al diseñador y acá por ejemplo voy a volver aquí a esta pantalla en este otro estaba creando una pantalla de bienvenida extra ¿ya? y es así miren sencillo se van aquí a la derecha aquí dice icono lo voy a borrar ese icono para que vean cómo se genera este icono me sirve para que yo pueda poner este icono que tenemos aquí miren para poner este pequeño icono que está acá entonces para generar este icono lo que hacemos es lo siguiente acá donde dice icono hago clic subir archivos elegir archivo lo voy a buscar donde está ese elemento y aquí está icono abrir aceptar una vez que hago eso se va a generar ya mi icono y lo siguiente a ver hasta aquí vamos a hacer que se genere la aplicación y en lo que se va creando la aplicación pasamos a la parte de arduino a ver voy a borrar todo esto ahora sí aquí vamos a trabajar ahora en arduino ¿qué es lo que tenemos? miren donde estamos este es el circuito sobre el cual vamos a trabajar tengo aquí el módulo bluetooth que se va a encargar de enviar la información de un mq3 que es un sensor de alcohol y un ldr por otro lado lo que tenemos acá a la derecha son leds entonces vamos a hacer que estos leds se enciendan y se apaguen mientras igual está recibiendo la información a eso se llama comunicación bidireccional porque hay envío y recepción de datos de manera paralela entonces lo siguiente este circuito yo ya lo tengo montado igual se los voy a pasar no se preocupen y veamos aquí sigue generando ahora si en arduino voice setup que es lo que viene con cualquier programa yo lo borré todo para hacerlo desde cero y aquí tenemos un void loop ok miren lo que vamos a hacer para poder generar estos elementos vamos a trabajar a razón de variables el led rojo está en el pin número 2 amarillo al 3 verde al 4 entonces aquí yo puedo poner int rojo igual al número 2 punto y coma int amarillo igual al número 3 int verde igual al número 4 pero la idea es tratar de optimizar este código para poder optimizarlo miren algo que te permite hacer arduino es lo siguiente si tengo variables del mismo tipo no es necesario poner el int a toditos entonces puedo hacer esto miren esto lo voy a cambiar por coma y ya funciona igual va a funcionar estoy diciendo que estos tres elementos mientras esté la coma los tres elementos son del trato entero con esto ya no es necesario que ponga int después vamos a generar lo mismo aquí el ldr una variable ldr que está en el a0 mq que está en el a1 luego lectura y una lectura 2 ¿qué es lo que hacemos acá? miren lo que se encarga de hacer esta lectura y esta lectura 2 es básicamente almacenar los valores que vamos a tener aquí en el ldr y en el mq entonces siguiente acá pin mod que me sirve para poder inicializar los leds en este caso llama rojo de tipo output va a ser de tipo output siempre que nosotros nos encarguemos de indicar el comportamiento de dicho pin como nosotros vamos a indicar que se va a encender y se va a apagar entonces por esas razones de tipo output entonces pongo aquí rojo amarillo verde ¿no? los tres son de tipo output lo siguiente a ver ldr de tipo input y mq de tipo input enseguida vamos a hablar sobre esto sobre esto enseguida les voy a explicar una parte más y que más aquí serial.begin para activar el monitor serial y puedan ingresar por ahí los datos del bluetooth lo siguiente y por qué les decía después vamos a hablar de esta parte miren estos dos elementos están conectados al A0 y al A1 que son estos dos bloques de acá que son estos dos de aquí pero qué es lo que pasa cuando nosotros trabajamos en Arduino y utilizamos una entrada analógica lo que nos indica Arduino a través del IDE y sus referencias es de que si estás utilizando un pin analógico de entrada no es necesario que lo declares en el setup porque simplemente estás invirtiendo espacio de memoria en vano entonces si nosotros no ponemos esto ojo que esto es sólo para los pines analógicos igual va a funcionar ¿por qué? porque tanto el LDR y el MQ están en el A0 y A1 entonces como se sabe que son entrada Arduino sobreentiende que a través de esos pines vas a trabajar o cualquier pin analógico pero tienes que referenciarlos en algún lugar y ese lugar es el loop entonces aquí voy a poner lectura es igual al analog analog read ¿de qué? del LDR que sería el A0 luego la lectura 2 entonces voy a copiar esto lectura 2 del MQ ok ya está hasta aquí lo siguiente hasta aquí ya estamos recibiendo los datos pero ahora nos falta un lugar donde se va a almacenar la información que vamos a enviar y otro elemento donde se va a almacenar los datos que vamos a recibir entonces para eso aquí después de este último voy a hacer un nuevo elemento hago un enter y aquí voy a llamar un chars dato chars dato con comillas simples punto y coma que es donde se va a recibir la información que enviamos a través de bluetooth y esta otra que se llama chars char buffer vamos a dar un tamaño de 20 es la lista que se va a almacenar y se va a enviar la información por ejemplo si ustedes tienen 20 datos a enviar entonces pueden subirlo a este buffer a tamaño 40 dependiendo de la cantidad de elementos que tengan por ahora solo tenemos dos elementos de envío así que por ejemplo volviendo aquí va a enviar digamos este valor y este no son muchos datos solo son dos y su coma entonces tres elementos estamos usando de su buffer nada más ok entonces lo siguiente a ver una vez que tenemos esto lo que tenemos que verificar acá es es lo siguiente miren esto lo voy a bajar un poco más primero para encender el LED ¿cómo se hace? if serial punto available mayor a cero y acá en el dato se va a almacenar todo lo que reciba a través del comunicador serial entonces ¿cuál es la función del comunicador serial? lo que hace básicamente es lo siguiente a ver este es el pequeño comunicador este es un el comunicador serial básicamente es como un canal de información por donde el celular va a enviar sus datos a través de bluetooth y esos datos van a llegar a nuestra placa arduino entonces este canal es tanto de ida y vuelta cuando arduino transmita el celular va a recibir y cuando el celular transmita arduino va a recibir la información entonces esa información que va a llegar por ejemplo cuando haya transmisión de datos va a llegar por este elemento va a venir por esta flecha y va a llegar directamente a dato ok por eso ponemos serial read porque a través de serial read estoy diciendo que todo lo que ingrese a través del monitor serial se almacene en dato ok listo ahora lo siguiente el serial la bible es básicamente el que me permite activar el buffer de la placa este serial la bible me permite verificar si es que hay datos almacenados en la placa desde que tu inicies entonces ¿seria la bible es mayor a 0? si ¿por qué es mayor a 0? porque la primera vez que va a almacenar algún valor va a ser este espacio y este espacio vacío representa al número ASCII 39 a ver por ejemplo ven ya me está generando el 39 es del es de la comilla simple es 52 si no me equivoco ¿no? entonces voy a generarlo ¿ven? ya está listo ok entonces estos valores ASCII si este espacio está ya ese valor que sí que 52 es mayor a 0 sí entonces por el por ende el signo de la bible siempre va a estar activo y lo siguiente ¿no? si es así voy a empezar a verificar entonces aquí verifico si dato es igual a que se enciende el rojo para encender rojo como 1 ¿no? ahora por ejemplo hay otras personas que codifican de esta forma ¿no? lo voy a poner entre comentarios con cualquiera de las dos va a funcionar no es necesario que sí o sí pongan high o sí o sí pongan 1 ¿no? interpreta ambas a mí me gusta trabajar más con 1 porque es más cómodo y más rápido entonces lo siguiente si es igual a se va a encender el rojo si es igual a B el rojo que se apague esto sería equivalente al loo y voy a generar lo mismo para todos los demás elementos si es igual a C mayúscula pasamos al amarillo y si es igual a D el amarillo que se apague listo si es igual a E ahora ok listo ya lo tenemos ahora aquí faltaría F ¿qué es lo que pasa aquí? miren ¿de dónde salen estos valores? ¿de dónde sale A, B, C, D, E y F? estos valores tienen que ser los mismos que ustedes han programado aquí aquí en la aplicación miren aquí está A, B, C, D, E, F si digamos ustedes aquí pusieran X o cualquier otra variable o ponen A digamos en minúscula aquí tiene que estar esos valores en minúscula igual o el valor que ustedes pongan porque si ponen digamos por ejemplo F mayúscula y aquí ponen F en minúscula no va a funcionar porque no va a reconocer el valor que está enviando entonces tiene que ser el mismo valor si aquí está F mayúscula aquí está F mayúscula ok y ahí está con eso ya tenemos para encenderlo pero fíjense que es lo que se hizo acá una programación muy larga miren se hizo muy largo todo esto entonces lo que vamos a hacer para evitar tener que utilizar de tantas líneas es crear lo todo a razón de funciones y procedimientos que es una parte de la programación modular entonces me voy a ir aquí arriba miren aquí al final al último y voy a crear un procedimiento que se llame leer dato abro abro las llaves y lo interesante de Arduino creo que es la versión 1.8 1.8 10 yo trabajo con la 1.8 12 que es la última pero lo interesante es que una vez que abres tú la llave y pones enter automáticamente se cierra miren entonces lo que voy a hacer es todo esto lo voy a borrar desde aquí hasta aquí abajo voy a poner control x y acá abajo lo voy a pegar simplemente lo estoy cortando el elemento miren y ya está y aquí lo único que hago en el loop es solo llamar a ese valor leer dato ven ya está entonces ¿qué es lo que va a hacer? a través del loop va a ingresar a este proceso y va a leer constantemente la información luego va a pasar a las siguientes dos líneas y vamos a hacer ahora para que envíe esa información ¿cómo se envía? la función que les decía sprint sprint tf de aquí del str decía ¿no? por ejemplo acá decía ¿dónde estamos? dice que acá trabaja con el str el str el vector de almacenamiento el vector de almacenamiento que se llama buffer entonces al buffer coma los valores que va a enviar los tipos de datos el LDR y el MQ al ser analógico nos va a devolver valores enteros estos valores enteros son decimales entonces pongo lo siguiente decimal coma decimal si tienen digamos por ejemplo aquí cadenas sería S si tienen números flotantes sería F nada más ¿no? de si funciona entonces aquí decimal y decimal lo siguiente a ver una vez que tengo esto coma ¿no? ya tengo estos dos valores ya tengo el str y el tipo de dato ahora dice los parámetros los parámetros se refiere a donde está ese dato entonces en este caso esos parámetros ¿cuáles serían? lectura ¿no? lectura y coma lectura 2 punto y coma ok una vez que está esta parte a ver un momentito listo una vez que tengo esto estoy diciendo que voy a enviar dos valores decimales que se van a mostrar en la aplicación leer dato y lo último indicar el tiempo este tiempo que van a indicar le vamos a poner un delay del valor del primer reloj que se pone aquí entonces ¿cuánto vale el primer reloj? vuelvo acá al diseñador y fíjense el reloj 2 vale 300 que es para borrar los datos y el primer reloj que es el reloj 1 vale 200 esos 200 vamos a poner acá para que se puedan sincronizar para eso me sirve listo una vez que tengo eso voy a conectar mi placa y vamos a subir el programa ok voy a subir a ver acá ya está una placa Arduino 1 con 6 que suba mi programa en lo que está subiendo el programa voy a volver a la aplicación y aquí en la aplicación voy a generar el código query miren este código query muchachos ¿para qué me sirve? ustedes pueden descargarse en lo que va generando esto vamos a ir al celular les aconsejo que se descarguen esta aplicación que es de App Inventor que se llama Meet i2 Companion a través de Meet i2 Companion que es esta de acá lo que ustedes pueden hacer es básicamente poner scan query y este query que va a aparecer lo escanea y automáticamente lo descarga esto me sirve para que yo no tenga que conectar el celular a la computadora tener que descargar el APK entonces voy a escanear el query a ver lo escanean lo sincronizan y miren una vez que ya se ha sincronizado está empezando a descargar y si quieres descargar la aplicación llamada Andruino si la vamos a descargar entonces que vaya descargando una vez que termine de descargar lo instalamos y esto ponen solo aceptar esa es una forma la otra forma de generar la aplicación es simplemente se van aquí a generar ponen guardar archivo APK en mi ordenador y al ponerse a guardar archivo APK en mi ordenador se va a empezar a generar y se va a guardar en su compost al guardarse en la computadora tienen que conectar el celular por cable y se pasa del archivo o la otra opción pueden utilizar Telegram Web o Whatsapp Web y se pasan del archivo y lo descargan desde su celular cualquier opción es válida ok entonces está descargando a ver vamos a ver cómo va esto aquí me sigue descargando falta son cuatro meguitas falta un mega unos tres megas ok termine de descargar y miren acá en el de la izquierda acá por ejemplo ya me ha descargado igual el APK si quiero instalarlo igual ok por este otro lado aquí ya ha subido el programa entonces voy a conectarlo para empezar a hacer las conexiones ¿no? a ver termine mi descarga ya y lo siguiente miren en lo que está terminando de descargar el programa no sé por qué se me ha hecho esto ya ahora sí ya se ve un poquito mejor sigue descargando dos megas está un poco lento el internet pero ya les explico lo siguiente acá es esta es mi aplicación lo primero que ustedes tienen que hacer es activar el bluetooth por ejemplo yo tengo el bluetooth activado lo voy a desactivar ¿por qué? porque si no lo tienen activado el bluetooth cuando ustedes entran a la aplicación ¿qué es lo que va a pasar? van a poner seleccionar y les va a aparecer vacío es porque el bluetooth no está activado por ende no va a reconocer los dispositivos sincronizados entonces para eso activo el bluetooth pongo seleccionar a ver ¿qué pasó aquí? se lenteó un poco ya a ver está un poco lento mi virtualizador está terminando de descargar debe ser por eso ya pero en lo que va descargando ¿tienen alguna consulta hasta ahí? ¿se entiende todo lo que estamos haciendo? a ver vamos a volver a intentar la conexión o sea básicamente lo que aquí se encarga de hacer es el dato para recibir la información el buffer para enviar ¿no? ahora sí y allá volvió ok entonces lo siguiente ¿no? voy a ingresar acá seleccionar dispositivo ya lo he conectado al arduino y me voy a conectar con el bluetooth mi bluetooth lo llamé en allí ¿no? y fíjense cómo va ahí llegando la información ¿no? tiene que empezar a hacer las conexiones para recibir los datos a ver aquí nos está conectando si así tengo que descargar la última aplicación porque es los cambios que hemos hecho ya esperen un momentito ya va 3,4 megas ¿no? y esperamos un momento que termine de descargar entonces como les mencionaba ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿hasta ahí? ¿se entiende todo lo que estamos desarrollando? ¿no? ¿sí? aquí por ejemplo ¿qué es lo que me falta? miren aquí ¿por qué no me está llegando esa información? ¿por qué aquí me aparece vacío? es por esta razón yo les decía que el bluetooth que el comunicador serial va a servir tanto para envío y recepción pero aquí solo lo estoy almacenando en el buffer no lo estoy enviando entonces para enviar faltaría esa línea de código ¿no? que sería serial.println ¿de qué? del buffer porque en el buffer ya está toda esa información entonces ahora sí voy a subir nuevamente el programa y ahorita les muestro funcionando ok ahora sí miren voy a conectarme con el dispositivo y fíjense ya está llegando los datos ¿ven? gas luz al gas por ejemplo ahora vamos a hacerle un pequeño testeo ¿ven? y ya va cambiando otros valores del gas igual voy a encender los LEDs entonces voy a empezar a encender LEDs a apagarlos los LEDs cada uno no sé no sé si se puede visualizar a ver vamos a ver si se puede hacer esto no sería duplicar la pantalla voy a activar aquí mi mi video y acá estás y enseguida les muestro los LEDs miren a ver déjenme un minutito acá está miren está recibiendo la información se ha desconectado aquí a ver dónde está mi Bluetooth ahora sí aquí el Bluetooth está esperando la conexión cuando está titilando así es porque no hay ningún dispositivo conectado entonces lo voy a conectar ya me conecté con el Bluetooth ya ha cambiado sus titiladas miren una vez que se conecte tiene que cambiar ya está vamos a apagar el LED se volvió a desconectar ah ya aquí es ahora sí nos conectamos acá miren voy encendiendo ahora sí apago un LED apago el otro apago el tercero puedo ir encendiendo miren cada uno de estos los estoy apagando y al mismo tiempo en la aplicación va recibiendo la información ahora por ejemplo ¿qué es ese mensaje que me da y que se va se va saturando ¿no? ¿por qué me aparece ese mensajito que tenemos ahí? es por esta razón miren los voy a mostrar ahorita a continuación acá ver una última prueba encendido ahora fíjense ¿qué es lo que dice? miren está seleccionando una lista y estamos generando un tercer valor entonces entonces esto nos da estos errores nos da por ejemplo cuando tenemos mucha saturación de datos entonces esto lo podemos bajar a 10 o mejor lo subamos a 30 y lo vamos a verificar con ese cambio ya vamos a cancelar esto y nos conectamos ahora sí voy a ir encendiendo datos estoy encendiendo apagando los LEDs voy prendiendo y miren ya no hay ese desbordamiento que teníamos ¿no? entonces ahí sigue enviando ya la información nuevamente la de la luz la del gas y la luz ¿no? y es así como funcionaría ¿tienen alguna consulta? ¿alguna duda? ¿se entiende todo? ¿qué tal muchachos? a ver si hagamos un pequeño debate otra de las opciones por ejemplo que da a veces que hay esas saturaciones por el por la cantidad de corriente que estás recibiendo ¿no? por lo general la placa Arduino solo te genera 500 mAh cuando está conectado a la computadora entonces el Bluetooth te utiliza por lo menos unos 300 a 400 mAh el MQ que estoy utilizando solo te usa razón de 50 mAh y los los LEDs en este caso estoy utilizando un módulo módulo LED que es de 3 de 3 LEDs que de 5 voltios lo cual en conjunto solo te ocupa razón de los 100 mAh ¿no? entonces esos 100 mAh más los 400 mAh más los 300 mAh superan los 500 mAh que se conecta a la placa entonces puede ser por ese otro factor ¿no? y ya eso sería entonces todo miren pensado que iba a durar mucho a ver vamos a ir atendiendo preguntas a ver puede enviar datos desde un 3GTS de SD y guardarlo en la aplicación o modo de un archivo de hoja de cálculo Excel si se puede igual a Dante ¿qué tal? se puede hacer eso a través de enviar los datos directamente ¿cuál sería el cambio? digamos si tú ya tienes almacenados tus datos en la SD hay dos formas ¿no? la primera obviamente tú inicializas lo vea aquí ese es un incluo de la SD ¿verdad? sería así a ver dice y guardarlo en la aplicación de modo de un archivo ya mira por ejemplo acá la SD por lo general tiene esta función que se llama igualrit entonces hay dos formas que no que puedas utilizar para hacer el cometido la primera por ejemplo acá antes de almacenarlo en el buffer enviarlo directamente a la aplicación digamos por decirte esta lectura 2 la estás almacenando ¿lo ve? entonces esta lectura primero enviarlo a la aplicación y al mismo tiempo acá lo puedes almacenar en tu SD ¿ves? eso podrías realizar es una opción la otra opción directamente si los datos ya están en tu SD y quieres sacar la información de la SD y mandarlo a la aplicación lo mismo utilizas el elemento digamos una nueva variable donde vas a almacenar el tipo de datos si es un tipo de datos entero entonces dentro de tu loop vas a tener esto ¿no? del archivo .re del archivo donde está almacenada tu información entonces se puede igual trabajarlo pero yo te aconsejo que lo más conveniente sería directamente acá así este dato que estás almacenando en tu aplicación en la SD al mismo tiempo lo almacenes en la app así no estás sacando del SD de nuevo y volverlo a enviar ¿no? pero de poder se puede o sea eso es más que todo el manejo de data loggers y se va incluso para poder hacer el desarrollo de bases de datos en tiempo real a través de Firebase que es una opción ¿no? Firebase trabaja tanto con Node.msu como con Arduino pero si es a través de Arduino te lo va a trabajar con un Shell Ethernet ¿ok? ¿qué tal? ¿qué otra pregunta tiene? ¿se entiende todo lo que hemos desarrollado? ¿sí? de todas formas este código y también la presentación de las diapositivas donde va a estar el código de todo de todo este programa por ejemplo de todo esto de toda esta parte va a estar dentro de esa presentación y se los vamos a subir a través del canal a través va a estar o sea la grabación va a estar en el canal de YouTube estamos como RoboticSpaceNV y también lo vamos a subir las diapositivas el link lo vamos a subir a través de nuestra página ¿no? entonces la página es esta a ver acá lo vamos a poner a través de esta página lo vamos a subir en Facebook vamos a subir el link para que ustedes puedan descargar todos los archivos que hemos utilizado y demás ¿no? entonces aquí va a estar todo no se preocupen para que lo puedan replicar ahora por ejemplo en lo que estaba trabajando algo que me olvidé cuando estábamos desarrollando esto es mostrarle he generado una primera pantalla de bienvenida ¿no? en esta pantalla de bienvenida eso no lo hemos hecho con ustedes pero fue más que todo porque se me pasó pero no es muy difícil les voy a explicar un poco de esto o sea lo único que he hecho es crear aquí tres botones y perdón crear tres etiquetas y un botón donde lo he subido a la imagen y en los bloques he puesto lo siguiente ¿no? que cuando yo mande al botón ingresar cuando yo presione el botón ingresar que ingrese a la pantalla llamada principal este nombre de la pantalla tiene que ser el nombre que ustedes ponen aquí ¿no? por ejemplo principal está todo en minúscula entonces el mismo valor si es principal en mayúsculas todo en mayúsculas si es mayúscula y todo el resto en minúsculas tiene que ser igualito porque si no les va a dar un error en la aplicación ¿ya? porque les va a decir no existe ese elemento ¿cómo se crea una nueva pantalla? a ver voy a volver aquí al screen 1 al diseñador para crear una nueva pantalla solo hacen esto añadir ventana y aquí crean la pantalla digamos cierto no puedo utilizar comas entonces puede ser esta previta ¿no? entonces ahora fíjense yo solo voy a volver lo voy a mostrar una vez más para que vean cómo funciona pro evita entonces yo quiero que de esta pantalla principal el botón lo he llamado ingresar ¿venen? yo quiero que ya no se vaya a la pantalla principal sino a pro evita entonces voy a los bloques y aquí que se vaya ahora a pro evita entonces una vez que tengan eso generan el query ¿no? a ver lo voy a estar generando si es que hay algunas preguntas más que tengan ya para que podamos ver ese cambio ¿no? pero es básicamente así de sencillo el de la pantalla principal ¿no? ya que solo utilizamos un botón y el resto es solo diseño ¿alguien más que tenga otra pregunta? antes de mostrarles el final ¿no? tal muchachos pueden participen si tienen alguna pregunta ¿no? ok entonces en lo que va cargando un poco más ¿no? como les decía estos todo el contenido va a estar a través de la página va a estar el video en el canal de YouTube y también estén atentos al al grupo de Telegram vamos a ver o sea dependiendo como fue la demanda de hoy de hacer otro taller similar o con otro tipo de integración ¿no? por ejemplo hemos mandado nosotros el taller con integración a ver donde está aquí debe estar hemos mandado cuatro talleres para poder trabajar que son estos integración entre Arduino y Android para envío y recepción de datos Johnny5 Arduino y Noyeyes integración entre Arduino y Python y NodeMCU con Blink entonces vamos a volver a lanzar otra encuesta si esto sigue así vamos a lanzar otra encuesta para la siguiente si no es este sábado el subsiguiente sábado para hacer otro taller donde se daría otro tema diferente ¿no? entonces la herramienta han visto se llama Cisco WebMeeting no es muy difícil de manejarla simplemente se les pasa el link y se pueden conectar y nos permite generar tanto chats como también si gustan pueden utilizar el micrófono igual ¿no? si lo activan o bueno por lo general viene ya activado y luego lo pueden silenciar si desean ¿no? y aquí van empezando a todas las consultas que tengan ¿ok? entonces a ver creo que esto ya está vamos a verificar ese cambio que hemos hecho ¿no? déjenme un momentito vamos a escanearlo ya miren ahora sí lo acabo de instalar la nueva la nueva este el nuevo cambio cambio y aquí miren ahora se supone que cuando yo ponga entrar se va a pruebita ¿ven? ya no se va a la otra pantalla entonces ¿en qué consiste? que yo pueda aquí simplemente acá en el diseñador simplemente perdón en el modo de programación donde dice ingresar aquí le cambian el nombre si por ejemplo yo aquí ponía pruebita o puebita digamos como no existe ese nombre simplemente no va a generar o si pongo así pruebita tampoco va a dar porque hemos creado la pantalla con pruebita en p minúscula en cambio aquí dice en mayúscula nada más ya sería más o menos entonces básicamente eso y ¿cómo ingresamos al grupo de Whatsapp? a ver se los voy a pasar el link creo que creo que puedo ingresar a través de este déjenme ver un momentito a ver robotic space añadir miembro no no me deja de este otro a ver déjenme un momento se los voy a pasar ahorita por el chat entonces directamente ingresan desde ahí ¿no? pero tendría que dejarme normal que raro ¿por qué no me dejará? a ver aquí por aquí vamos a ingresar por ejemplo lo interesante de todo esto es que ustedes pueden hacer sus propias aplicaciones de manera sencilla ¿no? y no tener que utilizar aplicaciones de terceros entonces esa es la versatilidad ¿no? porque hay a veces aplicaciones de terceros que sí sirven pero a veces no le entiendes por completa toda la lógica ¿no? ya ¿dónde estamos? aquí está ahorita te paso les voy a pasar a las personas que se han enterado por los otros grupos les voy a pasar igual el link esperenme un momentito aquí tendría que estar el link a ver ahí está invitar a tu grupo vía este link aquí vamos a ponerlo entonces todos los que no estén invitados pueden ingresar y pueden estar al tanto ¿no? se va a lanzar la encuesta tanto por el grupo de Telegram o de un siguiente taller o también a través de nuestra página y a modo de pasar un poco más la cuarentena aprendiendo ¿no? aprendiendo algo nuevo obviamente estos temas que se están dando son más temas relacionados al relacionados a Arduino Intermedio ¿no? después de conocer lo que son señales digitales analógicas manejo de sensores detectadores estamos viendo la opción de trabajar a través de la alcaldía y generar un curso gratuito de un módulo básico pero todavía no se concretó les voy a avisar a través de este grupo de WhatsApp igual diré del grupo de Telegram ya que porque como como tal te puedes adicionar hasta razón de 2500 personas aproximadamente entonces para que vaya creciendo de a poco la comunidad ¿no? si no tienen más preguntas ahí vamos a cerrar espero que que el taller haya sido de su agrado les haya gustado y nos veríamos hasta otra oportunidad han visto cómo funcionó como les dije se los voy a subir y les voy a dar cualquier detalle a través del del grupo ¿no? para que se vayan adicionando y demás ¿ok? sin sin más de nada Dante gracias chicos a ustedes más bien por asistir y nos vemos la siguiente reunión que tengamos ¿no? que les vaya bien que les vaya bien que les vaya bien